ayer apareció esta imagen de Dio Lluveres este exproductor de Venga la Alegría pues ya está ya está en Telemundo ya está en Florida ya están ensayando lo que será el programa a partir de lunes esto ya lo venía preparando creo yo él ya tenía listos estos cambios ya tenía yo creo que el formato ya era solo cuestión de anunciarlo este a mí me contaron que sí prescindieron de sus servicios pero él se adelantó o sea le dijeron a tal fecha ya y entonces dijo no me voy tal día vais y aquí está esta foto donde está Penélope, está Adamari, la chiqui la chiqui qué? chiquibumbu chiquibumbu y Daniel no? y Andrea Mesa ajá y hay alguien hasta allá atrás que no sé quién es alguien allá queriendo figurar una de verde o sea va a ser el productor de hoy día sí entonces Dio Lluveres ya está en Telemundo el exproductor de Venga la Alegría que acaba de salir esta semana que por cierto cómo dejó la audiencia de Venga la Alegría pues la dejó pues a cuatrocientos y tantos mil casi medio millón el último comunicado de Televisa donde lo evidenciaron no? y pusieron que hoy tiene uno punto un millón y en el caso de Venga pues menos del cincuenta por ciento de esa audiencia se dice se dice también que Laura G es una de las primeras que va a salir porque al parecer ella sí tenía ahora sí que mucho mucho arropo y mucha protección por parte de el equipo Cihurana entiéndase Alberto Cihurana y luego Sandra que bueno finalmente el que se queda como alto mando pues dicen que era la expareja de de Alberto no? no está comprobado Te venotas lo traen salsa le han pues ya consiguieron que hablara el hermano el hermano el hermano de Alberto Cihurana ya habló no? entonces eso ya se ya se complicó ahora el otro día me lo decías y tienes razón qué casualidad que con la salida de William Valdés de TV Azteca empiezan a darle revistazos a Adriano Ortega ex de Cihurana no? o sea es muy particular yo digo disimula disimula tantito no? porque se ve que ahí hay un resentimiento se fue muy resentido a William Valdés por lo visto y va a estar en el programa este o todavía no? pues dicen 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 pero pero yo tengo mis dudas eh? porque pues en Estados Unidos no tiene muy buena fama 861 likes dedito arriba porfa antes de irnos y de ir a la última nota si se puede si se puede si se puede mil 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 ahí va ahí va ahí va que sube ahí va que sube en Facebook también nos pueden dar su like que este día estamos queriendo mucho like saludos desde Chilapa de Álvarez Guerrero Luis Mirriqueño saludos Luis Mirri